La reciente declaratoria de alertas naranja y amarilla por la calidad del aire en Bogotá y Medellín llamó la atención del Senado de la República. Entre otras recomendaciones, algunos senadores sugirieron al gobierno que fortalezca los planes de chatarrización de camiones y buses viejos en todo el país. Según expertos, la mayor contaminación en la capital del país se debe en primer lugar a los camiones de carga y a los buses de transporte público. Para los especialistas, estos vehículos generan polución, crecimiento de las mafias de chatarrización y atrasos en la modernización del parque automotor. El parque automotor de carga y el parque automotor pesado tiene una edad promedio muy alta. La intención debería ser mantener una edad promedio un poco más baja. Para algunos senadores, el programa de chatarrización que venía adelantando el gobierno de Juan Manuel Santos ha tenido fallas que han contribuido a que buses y camiones viejos sigan contaminando. Es importante que el Ministerio de Transporte ponga en cintura a los transportadores de carga que terminan generando el 44% de la contaminación en Bogotá. Según el gobierno, ya se trabaja en un plan de acción para acabar con las mafias de chatarrización y también en un sistema de modernización de los articulados de Transmilenio. Así se podrá reducir la contaminación en un 70%. Conseguimos una extensión tributaria del 19% de IVA para todos aquellos camiones de más de 20 años que se desintegren y compren tecnologías limpias. Pero además de eso, ese beneficio se extiende a transporte de pasajeros y a taxis, con lo cual vamos a tener un programa integral de renovación vehicular. Desde el Congreso se confía en que estas acciones rebajen los índices de contaminación del aire en el Distrito Capital y en otras ciudades del país. Gracias por ver el video.